En primer lugar, quiero agradecer al ministro, a Álvaro Nadal, que nos haya concedido esta reunión de manera rápida y además la postura y la información que nos ha dado a lo largo de esta reunión. Yo creo que es un ministro que tiene las ideas claras sobre lo que es toda la política energética nacional y es un ministro, además, es un gobierno que defiende el carbón. Además, el ministro ha tomado posesión en un momento muy oportuno porque, como saben, precisamente los últimos meses del año pasado y hasta el mes de enero de este año se ha estado quemando mucho carbón de Castilla y León, carbón autóctono, hasta tal punto que a finales del año pasado estábamos hablando de que el carbón participaba más o menos en un 20% en el MIS energético nacional, una participación muy importante. Y con esa experiencia, ahora mismo el Ministerio de Energía defiende de manera clara una participación del carbón en el MIS energético nacional. Evidentemente, esto tiene muchísima relación tanto con la postura que ha mantenido la Junta de Defensa de la Minería en todos estos años como la defensa de lo que es la producción de energía eléctrica en las centrales térmicas. Me estoy refiriendo a todas las térmicas que hay en nuestra comunidad autónoma, entre otras con Postilla, que es la más grande. En ese sentido, tanto el ministro como el presidente Herrera y sus equipos muestran la profunda preocupación que existe en estos momentos por el anuncio hecho público por el consejero delegado de Enel en Italia. Anuncio del que el ministro no tiene constancia oficial. Ahora mismo eso ha sido un anuncio hecho en público, pero que no se le ha dado una constancia oficial al Ministerio de Energía. Y este anuncio no tiene ningún sentido, porque hay que englobar lo que es la producción de energía eléctrica en las térmicas, también la producción de las nucleares, dentro de lo que es la política energética nacional. No puede hacer una empresa o no va a depender la política energética nacional del anuncio que puede hacer una empresa o que puede hacer otra empresa. En el caso, por ejemplo, de Garoña e Iberdrola, la política energética nacional depende del Gobierno y depende también de los grupos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. En este sentido, como digo, tanto el Ministerio como la Junta defendemos que tiene que haber en el MIS energético nacional, tiene que entrar el carbón y, por supuesto, la nuclear. Ambas porque, en ambos casos, tanto el carbón como la nuclear son fuentes de energía eléctrica más baratas y, por lo tanto, más barato para el ciudadano y más barato para las empresas y para la competitividad de la economía nacional. Pero es que de no existir el carbón, como algunos propugnan, incluso algunos partidos políticos, o incluso también que propugnan que no existan las nucleares, pues el recibo de la luz se dispararía para todos los españoles. Se dispararía a unos niveles superiores al 30%. Entonces, estamos hablando de un problema nacional, de un problema político nacional, en el que tiene que haber, y es lo que está buscando el Ministerio y el Gobierno, un pacto por la energía. Un pacto por la energía entre todas las fuerzas que tienen ahora mismo representación parlamentaria. Pero, vamos, un pacto por la energía donde tanto el carbón como las nucleares y, por supuesto, Garoña, tendrían una cabida fundamental en ese mix energético nacional. En este sentido, hemos hablado también de Garoña y de su permanencia. Y, como ya sabemos, el Consejo de Seguridad Nuclear en su momento hizo un informe donde se decía que si Garoña hacía una serie de inversiones, por supuesto, es una central segura y se puede prolongar su vida útil. Se ha abierto ahora mismo, el Ministerio tiene un plazo hasta agosto para pronunciarse sobre esa central. Va a abrir un periodo de alegaciones. Evidentemente, hemos estado hablando, la Junta, vamos a ser partícipes en ese periodo de alegaciones. Y, evidentemente, vamos a apostar por la continuidad de Garoña, superado ese trámite del Consejo de Seguridad Nuclear. Porque estamos hablando de empleo en Castilla y León, de una amplia zona de la comunidad que se quedaría sin ese empleo. Estamos hablando de casi mil empleos directos sin contar los indirectos. Es verdad que a temporadas ahora ya no están esos mil. Pero, evidentemente, estamos hablando de que habría una gran pérdida de empleo, aparte de un problema nacional. Si ahora se cierra Garoña, ¿quién no dice que en el futuro se vayan a cerrar otras centrales nucleares? Y, evidentemente, como insisto, que vamos a dejar a España sin carbón, España sin nucleares. Y España que va a producir solo energía cara, verde, pero cara. Eso es lo que nos tendríamos que cuestionar. En definitiva, como decía, va a abrir un trámite de audiencia al Ministerio, en el que participará la Junta de Castilla y León. Al Ministerio le pesa la opinión de la Junta, nos ha escuchado, hemos dicho cuál era nuestra postura. Y, evidentemente, creo que ha recibido bien cuál es la postura de la Junta en torno a Garoña. Y, bueno, y como último recurso, y dado que yo creo que las empresas eléctricas que ahora son las propietarias de Garoña, que son Iberdrola y Endesa, si deciden al final, porque también es una cuestión, están aduciendo costes de las inversiones y pérdidas que van a tener a lo largo de estos años, tampoco demostrables, pero si deciden que van a cerrar Garoña, no tanto el Ministerio, como digo, sino las propias empresas, pues desde la Junta de Castilla y León intentaríamos, a través de alguna figura impositiva, recaudar el dinero suficiente para hacer un plan de reactivación para esa zona de Castilla y León, que necesita tener más empresas y más empleos, y se va la única gran empresa que existe en estos momentos, que es Garoña. Bueno, supongo que se me habrá olvidado algo, ¿no, Ricardo? Pero, bueno, eso es un poco lo que hemos hablado con el ministro. Bueno, y por último hemos tratado de una cuestión que estaba fuera del orden del día y que no tiene nada que ver con esto, pero se lo comento también porque yo creo que es una buena noticia para Castilla y León. Hemos hablado de un tema relativo a la agenda digital. Como saben, es una ambición de la Junta de siempre el que haya banda ancha de más de 30 megas en todo el territorio de la comunidad de Castilla y León. Y ahora mismo tenemos pendiente de firmar un convenio, como un primer paso, para llevar esa banda ancha a los colegios del mundo rural, de nuestro mundo rural. Llevamos ahí un tiempo negociando ese convenio y yo creo que en el día de hoy hemos acordado que lo vamos a desbloquear, vamos a ver un poco los números, todos, ¿no?, con los presupuestos que la Junta y el Estado tienen tramitación y vamos a desbloquear ese convenio para que les llegue la banda ancha de 30 megas a pueblos, a muchos pueblos de nuestra comunidad autónoma. Y ya la intención del ministro, desde luego, es seguir invirtiendo en banda ancha y elegir nuestra comunidad a ver si a futuro es una iniciativa que él tiene de mallar toda nuestra comunidad con banda ancha. Entonces, yo creo que eso es de más de 30 megas. Sería el primer paso empezar por las escuelas y a ver si el año que viene hace una convocatoria distinta que permite que la banda ancha llegue a muchos de nuestros pequeños municipios. Y yo creo que eso ha sido una buena noticia, que no estaba en el orden del día, pero que la ha puesto claramente y nos ha puesto como ejemplo de comunidad que tenemos muchos pueblecitos pequeños donde la banda ancha no llega. Bueno, pues su intención es que llegue a todos nuestros municipios. Y por lo tanto, como digo, ha sido una reunión yo creo que muy satisfactoria. Y resumo, el ministro y su equipo son personas que conocen muy bien los problemas de Castilla y León y no solo de Castilla y León, de toda España, evidentemente, muy sensibilizados con el tema del carbón, defienden el carbón como lo defendemos nosotros y, por supuesto, defienden que continúe Garoña al igual que lo hace la Junta de Castilla y León. Gracias. Gracias. Gracias.